Dalmiro Garay nació en San Juan y tiene 45 años. Es abogado y desde el inicio de la gestión de Cornejo se desempeña como Ministro de Gobierno, Trabajo y Justicia de la provincia. Y a propósito del doctor Dalmiro Garay, está aquí en nuestro estudio, poquitas horas después de haber sido aceptado su pliego para integrar el máximo Tribunal de Justicia. Nos imaginamos que en su carrera profesional, doctor Garay, es como llegar a un lugar de extremo privilegio. Sí, privilegio y responsabilidad, me parece que son... Es un cargo que en realidad no he buscado, pero que me honra que tanto el gobernador como los senadores, luego del acuerdo de hoy, hayan dado la posibilidad de que integre un tribunal que es cabeza de un poder, que conduce todo un servicio público como es la justicia, y eso es una gran responsabilidad porque implica ponerse a trabajar para ver cómo logramos que este servicio sea mejor día a día y que muchas veces la lejanía que por ahí el ciudadano tiene con la justicia se achique un poco. Quienes cuestionaban su postulación señalaban que su pertenencia política o su pertenencia ideológica, a la vez de ser el actual Ministro de Gobierno y Justicia de la Provincia de Mendoza podía llegar a ser un obstáculo para que usted pudiese, independientemente de sus gustos personales, administrar justicia porque usted será uno de esos siete que son el último eslabón de la justicia provincial. ¿Qué tiene para responderle a quienes en algún momento desconfiaron de esta situación? Primero que nada, me parece que lo que uno tiene que mirar más que la especulación a futuro es el pasado, y en ese punto yo no solamente he ejercido la docencia donde he fijado posiciones jurídicas sobre distintos aspectos de la vida jurídica de la provincia y del ciudadano en general, sino que también lo he hecho en la asesoría de gobierno dictaminando y formando la jurisprudencia administrativa de la provincia por más de ocho años. Si uno dice o plantea cuál es mi condicionamiento, ese es mi condicionamiento. Lo que yo he venido escribiendo, sosteniendo y fijando como doctrina en la provincia en los últimos ocho años antes de asumir el cargo de Ministro. Cargo que además es honrado, porque todo lo que nosotros escribíamos en su momento, pasando desde la necesidad del concurso para el ingreso al cargo, la modernización, la transparencia, hemos intentado y yo creo que con algún éxito hemos logrado en la gestión pública. Por lo tanto, me parece que a futuro no asumo con condicionamientos, el gobernador Cornejo en ningún momento me parece que es su idea, más cuando un gobernador que sin reelección está terminando su mandato el año que viene, pero esencialmente es, me parece, lo que yo he hecho lo que me va a condicionar a futuro. Le hago una pregunta, porque siendo un neófito en términos jurídicos, ¿usted le va a tocar fallar en cuestiones del ítem aula en el máximo tribunal, no? No, ya no. ¿A usted ya no? No, ya no. De todos modos, claramente todos los actos de gobierno que se han impugnado, tanto individualmente como colectivo, en el futuro yo no voy a poder participar. Usted no va a poder participar. No, porque me tengo que excusar, porque está prevista como una causal expresa de recusación y de excusación, yo me voy a excusar. Doctor, ¿cómo se imagina su paso por ese costado de la justicia? A usted le tocó arbitrar una relación que en algunos momentos fue absolutamente generosa de ambas partes y en otros momentos que generó tensiones, fundamentalmente con algunos integrantes. ¿Cómo usted se imagina? Ahora se va a sentar en ese escritorio largo con siete integrantes. Sí, bueno, a ver, yo me imagino una relación con los dos poderes, tanto ejecutivo como legislativo, desde la Corte con mucho más diálogo, mucho más del que hoy hemos tenido. Me parece que muchas de las reformas procesales que la legislatura ha aprobado por amplio margen, me va a tocar a mí, junto con los otros miembros de la Corte, operarlas como operadores del derecho y me parece que es ahí en donde nosotros tenemos que saber empezar a reconstruir hacia adentro el Poder Judicial, ver dónde esto no funciona y utilizar lo que la Constitución le ha dado a la Corte, la posibilidad de mandar proyectos de ley y empezar a reinventar el Poder Judicial siempre mirando al ciudadano. Yo creo que eso está encaminado, la modernización incluso empezó antes que en el Ejecutivo, en el Poder Judicial, hay que darle más un nuevo impulso, pero yo creo que los problemas de los mendocinos se asumen y se solucionan desde todas las áreas del Estado. No creo que uno deba, siendo la Corte, no me refiero a un juez de instancia, pero siendo un miembro de la Corte, se resuelva escudándose en la independencia. La independencia del Poder Judicial es para dictar sentencia. Ahí nadie puede intrometerse en cómo un juez dicta sentencia. Ahora, siendo cabeza del poder, hay que dialogar con los otros poderes porque la única forma que vamos a enfrentar problemas como la inseguridad, como la seguridad jurídica, como es un sistema de justicia que no necesariamente es jurisdiccional, que podemos ver algunos mecanismos que no sean esencialmente juicios, como pueden ser las mediaciones barriales, como era la OCL. Hay que ver cómo el problema que es que el justiciable le trae al Poder Judicial se resuelve dentro y fuera del Poder Judicial y eso se hace dialogando con los otros poderes. ¿Cómo queda su posición respecto de aquella idea que el gobernador sigue teniendo muy firmemente en sus propias convicciones de que hay que aumentar el número de integrantes de la Corte? Mire, me parece que ese proyecto que presentó el doctor Jalif y que hemos compartido, que yo comparto, lamentablemente quedó reducido a la idea de aumentar dos miembros más de la Corte. Cuando en realidad, si uno lo lee, tiene un conjunto de reformas hacia adentro del funcionamiento de la Corte que hace que lo que muchas veces hoy implica en algunos casos un gran problema en la Administración de Justicia, esencialmente en el derecho penal y en el laboral, pueda ser subsanado. Hoy tenemos dos salas que dictan sentencia y un juez que no dicta sentencia que es el Presidente de la Corte. Ese proyecto plantea agregar dos miembros pero crear tres salas. Estamos terminando con el equipo de académicos que hizo la Ley de Procedimiento Administrativo, la Ley de Procesos Administrativos y estamos planteándole a la legislatura, si lo aprueba, ir a la oralidad con los jueces de la Corte presentes en las audiencias, lo que va a implicar mayor trabajo los jueces de la Corte. Por lo tanto, me parece que la reforma en ese punto soluciona un gran problema en la Administración y además va a tono con lo que hemos hecho en los juzgados de instancia, digamos. Porque lo que se ha planteado, tanto en la Justicia Civil como en la Justicia Penal, tanto en el Juzgado de Garantía como en las Cámaras Penales, es esto, digamos. Bueno, doctor Garay, junto con el doctor Mario Adaro van a ser como la sangre más nueva dentro de la Suprema Corte de Justicia Local. ¿Cómo se hace para esto? Precisamente, personas que tienen 40, 45 años, 47, 48 años, que todavía le queda una larga trayectoria antes de jubilarse, usted dice que se va de la Corte cuando se jubile. ¿Y si antes también? No lo desvela la idea de eternizarse en un lugar en la Corte. Bien. Esto de amalgamar la trayectoria, la sapiencia, la gran experiencia y muchos años de algunos integrantes de la Corte con otros que vienen desde otro, se me entienda la palabra, desde otro lugar, ¿no? Desde otro palo y con muchas ganas de hacer muchas reformas. ¿Cómo se imagina usted en esa interrelación? A ver, yo me imagino tratando de lograr consensos dentro de un cuerpo colegiado porque hay que tener en cuenta que ya no voy a ser el ministro de una cartera que por ahí hablaba con el gobernador y con mi gabinete, sino que ahora voy a estar dentro de un cuerpo, vamos a ser siete miembros que me parece que vamos a poder lograr los consensos. Pero claramente hay que saber persuadir, acompañar, convencer y comprometer. Y yo voy a eso, digamos, a tratar con el resto de los miembros de la Corte, ver cómo encaramos profundas reformas todos en conjunto. Me saco el casete rápido. ¿Con quién de los integrantes de la actual Corte se lleva mejor? Con Valerio e incluso con Omar Palermo también. Con Omar Palermo se lleva muy bien. Entonces, cada vez que el gobernador se peleaba con Palermo, ¿usted está en una situación incómoda? No, no soy amigo de Omar Palermo. No, no le digo que haya sido amigo. No, a ver, hay cosas que han habido disputas que son casi ideológicas en términos de la visión del derecho. Sí, seguro. Que no me ponen incómodo y creo que a él tampoco. Y con Mario Adaro tampoco. Mario Adaro es un gran impulsor de reformas hacia dentro del Poder Judicial. Hemos coincidido en muchas de esas cosas. No, la verdad que me parece que mientras las discusiones se den dentro del Poder Judicial mirando el mejor servicio y eso, hay al matices en la forma de verlo, yo no tengo problema. ¿Cuándo asume su cargo? Eso lo define el gobernador, que tiene que ahora que fijar por decreto, digamos, nombrarme. Porque en realidad es, ya ha logrado el acuerdo del Senado, ahora tiene que nombrarme. La verdad que no he podido hablar con él porque hoy estuvimos, teníamos actos en Uspallata, inauguramos el ASI. Pero un mensaje del gobernador. No, sí, sí, sin duda. Pero no hemos hablado técnicamente de esto. Hay cosas que yo todavía tengo que terminar el ministerio, este proyecto de código procesal administrativo, también estamos terminando el tema de los concursos, la mesa entrada unificada y quiero ya dejar encaminado eso y irme más tranquilo. ¿Su sucesor? No, tampoco está definido. O lo tiene definido el gobernador como siempre hace, Inpectore lo tiene. Quizá lo tiene, pero no me lo ha dicho. Doctor, muchas gracias. No, gracias a usted. Felicitaciones. Bueno, muy amable. Por el cargo y esperamos que honre con toda la dignidad este cargo. Espero que sea así. Gracias. Voy a hacer todo el esfuerzo. Muchas gracias, doctor. Don't ever get ir. ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.